La que te quiere ver campeón, no me importa en esa foto que saca la federal Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya le estaremos de corazón, esta fichada que te quiere ver campeón No me importa en esa foto que saca la federal Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo